Menú de hoy, un clásico y delicioso pan de carne. Miren lo que es esto, una delicia, un plato rico, fácil y práctico de hacer. Se puede comer frío o caliente, ideal para la vianda, del trabajo, del estudio, de los chicos. No me digan que esto no es una recetaza. Vamos ya a ver los ingredientes para hacer esta receta. 500 gramos de carne picada, 2 huevos duros en mitades, 1 cebolla blanca en brunoise, 3 dientes de ajo en brunoise. Estos dos ingredientes reahogados, medio morrón en brunoise, una zanahoria rallada y condimentos como orégano, sal, pimentón y condimento verde. Reahogamos la cebolla y el ajo en aceite o en cualquier otra materia grasa, puede ser manteca o mantequilla. Y ustedes se estarán preguntando qué es reahogar. Bueno, es cocer un alimento a fuego bajo, con muy poca materia grasa y en este caso la cebolla y el ajo hasta transparentar. En un bol vamos a colocar la carne picada, la sal, que se calculan 10 a 15 gramos de sal por kilo de carne, orégano, condimento verde, que sería una mezcla de ajo, cebolla, perejil, morrón, orégano y pimienta blanca molidos, pimentón ahumado, que puede ser picante o dulce, la cebolla y ajo reahogados y fríos, muy importante esto, zanahoria rallada y estos últimos ingredientes lo que aportan es humedad a nuestro pan de carne para que no quede seco. Con las manos bien limpias o guantes vamos a integrar todos los ingredientes como si estuviéramos amasando, hasta aglutinar la carne, es decir, que quede una mezcla compacta y homogénea. Pasaremos a poner la mitad de la mezcla en un molde para budín. Vamos a ir como forrando, colocamos en el centro las mitades de huevo con la yema para abajo, el morrón picadito, las aceitunas, esto es un agregado que tenía en la heladera, todo lo que quieran le pueden poner de relleno. Por último vamos a cerrar con la otra mitad de la carne picada, taparemos con papel aluminio siempre la parte brillosa para adentro y así se puede frizar hasta tres meses, refrigerar hasta dos a tres días o cocinar como vamos a hacer ahora. Colocamos en placa y llevamos al horno por 30 minutos a fuego medio, es decir, a 180 grados celsius y a los 25 minutos lo que vamos a hacer es quitar el papel aluminio, pincelamos que puede ser con salsa de soja, con aceite y llevamos al horno 5 o 10 minutitos más hasta dorar y miren cómo queda esto. Un secretito, una vez que está pronto no lo corten enseguida, sino lo que va a pasar es que se va a desarmar, entonces para los ansiosos esperar y si les está gustando estas recetas por favor tienen que comentar, darle like, compartir y guardar, sí, todo eso. Nos vemos en la próxima, chau.